Música 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 Gracias por ver el video 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 Take it out Yeah Thank you very much Thank you 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La guitarra es James Burton La guitarra es John Wilkerson La guitarra es John Wilkerson La guitarra es Ruggie Clack La bassa es Emory Gordy La guitarra es Van Martin La guitarra es John Wilkerson la doctora del jokers show la fantasia del jokers show ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!